El trabajo de los artesanos no es valorado como debería de ser, además no se da el apoyo y respaldo suficiente, manifestó Manuel Valencia Chávez, artesano de la región, durante la entrega de certificados a artesanos tradicionales en este municipio, con lo que se les dará valor agregado a su producto. Celebró que el gobierno apoya a este sector económico, aunque dijo que en muchas de las ocasiones les fue cerrada las puertas de las instituciones para apoyos. Rafael Paz Vega, titular de la Casa de las Artesanías, señaló que se trabaja en la conformación de un padrón de artesanos certificados, en donde reconoció que hace falta por trabajar un número importante de artesanos. En esta ocasión, 430 artesanos de la región de Pátzcuaro recibieron su certificación de ramas como cobre martillado, laca perfilado, silla tradicional, pasta de caña y sombrero tradicional, entre otras. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias.